Los urbanos tienen la fórmula para sonar no importa como sea lo que aquellos tienen que sonar de la manera que sea. Es increíble como esta gente arma un alboroto y se dicen cosas y se acusan de cosas y dicen que son millonarios y que tienen esto y que tiene aquello. Y su gran mayoría es mentira de lo que dicen. La gran mayoría de cosas que dicen es mentira, pero ellos viven de eso, del bulto. Es increíble. Ahí pudimos ver cómo. Cómo los urbanos tienen la cachaza. Oye, inclusive cuando usted ve que alguien dice que el alfa es más grande que Juan Luis. Oiga, ya usted puede usted puede usted puede mirar usted puede mirar. Escudriñar, hacer lo que usted quiera. Oiga, pero no hay manera de que mal que vamos es mal que vamos. Porque lo que se está vendiendo, señores, no es bueno, no es bueno y no tenemos nada en contra de la alfa ni de nadie. No, todo el mundo tiene derecho a la vida, tiene derecho a buscársela y el alfa está muy bien, pero señores vamos a respetar. Respetemos esos íconos de nuestra patria. Como lo es Juan Luis Guerra, no estamos hablando de cualquiera, hermano. Juan Luis merece respeto. Juan Luis es un tipo profesional que estudió. Que sabe, que sabe hacer música, que sabe, que sabe hablarle a usted de música. Porque es un tipo que estudió eso. Para hacer hoy en día lo que es. Y viene cualquier pelafutan a faltarle respeto. Y yo puedo decirlo, cualquier pelafutan a sí mismo, cualquier pelafutan a faltarle respeto, yo puedo decirlo. No me importa que se ponga bravo y que diga lo que quiera. Total, ¿qué? Yo no vivo de ninguno, ni siquiera de YouTube vivo yo. No vivo de nada de eso. Yo expreso lo que siento. Y la cosa que es tan mal, es tan mal. Todos esos sonidos que ustedes ven, ahora mismo de lo urbano, y que siempre se han dado. Oiga, ellos tienen que bajarle algo. Y todas estas mujeres haciendo lo que les da la gana en las redes, chuleándose una con otra. Los hombres que ya no son hombres, porque usted lo ve, y que están cogiéndose uno con otro. Por eso yo, 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 de esa gente, de la gran mayoría, pero. Yo soy un seguidor del API Consciente. Porque el API Consciente no es un santo, ok, no es un santo. Pero hace música buena. Y el API Consciente se mantiene en su esquina. Y es un tipo que se maneja con respeto. Es un tipo delicado. Un tipo delicado, completamente delicado. Se maneja con respeto. Pero esta vagabundería. De tu artista que. Que se le importa ese bollo con cualquiera. Hay unos artistas. Oiga, que no merecen el más mínimo respeto. Artista entre comillas. Gente que no se puede decir nada de ello. Porque comienzan a mencionarte a tu madre. Comienzan a desafiarte. Comienzan a amenazarte. Porque no tienen, no saben defenderse. Porque no tienen argumentos. Para, para echar un diálogo sano con cualquier, con cualquier persona. Con cualquiera. Y recurren a la bajeza. A la indelicadeza. A la indelicadeza. Para tratar cualquier asunto. De una manera sana. De una manera cordial. Y lo vemos a cada rato. Ahí lo estamos viendo. Y lo estamos leyendo. Entonces, yo no sé cómo es. Que esta clase. De ratas de dos patas. Porque le queda como anillo al dedo. La canción de Paquita. La del barrio. Ratas de dos patas. Yo no sé cómo es. Que este tipo de personas. Lo llevan a la televisión. Son peores los programadores. Por un maldito rating. De llevar esas ratas de dos patas. A un programa que no aportan nada. Peores son esa persona. Que dirigen esos programas. Que por un pendejo rating. Llevan a esas ratas de dos patas. A su programa. Que no suman nada. No suman absolutamente nada. Porque son gente que nos vacía. Que no tienen nada. Ahí no hay nada. Ñeca. Ese cerebro está lleno de Ñeca. No más. Y viven. Oigan, ni Superman. Ni Superman. Amenazando gente. Que yo le hago esto. Que yo le rompo la boca. Es que yo lo otro. Oiga, pero. Y es que se creen superhombres. Es que los otros hombres no tienen manos. No tienen brazos. Para estar amenazando y diciendo. Oiga, no amenacen gente. Que ustedes saben. Deja, está amenazando gente. Que una cosa trae la otra. Que muchos de esos personajes, porque han caído presos, se creen que son héroes, que son villanos, que a ellos no les entra nada. Tú supiste. Tú supiste. Tú diste una galleta. Tú sabes. No todo el mundo te va a responder con una galleta. Hay otra cosa con la que se puede responder. Entonces, dejémonos de estar provocando. Que no estamos en el viejo oeste. Y nadie anda usando esa brutalidad. De que embrujarse con nadie. Esas son payaserías. De que embrujarse con nadie. De que la trompa. Que toque el otro. Pero no, señor. El hombre, el hombre, hombre, coño, resuelve. Y de la manera rápida. De manera rápida. Tú no puedes venir a querer violentar a ningún hombre. Ni humillarlo. Ni creerse que usted, que usted tiene 10 vidas. Y que el otro no tiene ninguna. Y que usted puede ir y que da galletas. Pero, pero, señores. ¿Y quién le dijo a usted eso? Todos los hombres no son iguales. Usted puede tener 10 pies. Usted puede tener 12 pies. Lo que usted quiera tener. Lo que usted quiera tener. Lo que debe. Lo que hay que tener es. Es corazón. Es corazón. Para lo que venga. Eso es lo que hay que tener. El corazón. De que no se acepta abuso de nadie. Y no estoy hablando. Estoy hablando mucha, mucha tontería. Porque eso es lo que hacen la mayoría. Hablar tontería. Hacer bulto por la televisión. Y me da pena. Me da pena. Porque es uno de los programas que a mí siempre me ha gustado. Y no tanto el programa que me ha gustado. Sino que yo he sido un seguidor. Desde, desde niño. Por ejemplo, Robertico Salcedo. Siempre he sido un fanático fiel de Robertico Salcedo. Pero hay cosas que yo no estoy de acuerdo con Robertico. 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 Se ha dañado en cuanto a eso. Robertico por los ratings. Llevan. Y no Robertico todito están en eso. Pero Robertico lleva mucho ese tipo de gente a su programa. A polemizar. Que no aportan nada. Y si quieren. Y si quieren que exista un cambio real. Real. Tienen que bloquear ese tipo de gente. Tienen que buscar la manera de bloquearlo. Para que haya un cambio. Para que las generaciones futuras. Vayan viendo otro tipo. Otro tipo. De alimentación para su cerebro. Otro tipo de alimentación para su cerebro. Y que no sea. Y que no sea. Esto de cerebrado. Llévalo a la televisión. Dejen esa gente. Oiga. Lleven a los que son decentes. Porque no son todos. Lleven a la televisión. A las personas decentes. A las personas que pueden tener un diálogo sano con ustedes. No a todos estos payasos. Y hay que se crea que es un cien pies. Que se lo ponga a los zapatos. Si le sirven que se lo pongan. No importa. Que lo pongan. A todos estos. Dueños de. Porque parece que estamos en el oeste. Que viven amenazando gente. Caramba. Esto se jodió. Esto se jodió. Si no ponemos. Todo de nuestra parte. Si todo no ponemos de nuestra parte. Oiga. Mejor que se hunda todo. Que se hunda todo. Porque no va a haber. No va a haber soluciones. No la va a haber. A corto plazo. No van a haber soluciones. Porque cada día. La cosa se pone peor. Porque el ejemplo. Que lo. Lo que son un poquito mayores. Le están dando. A lo que van subiendo. Es un desastre. Si usted quiere ver. Lleve el niño. A la televisión. De esos que andan ahí en la calle. Llévelo. Entrevíselo. Para que usted vea. Cómo es que hablan. Cuál es su vocabulario. Esto se jodió. Esto se jodió. No podemos dejarle el país. Lamentablemente. Y lo digo. Duélele a quien le duela. Pues es que van a venir muchos defensores. Porque claro. Viven de eso. Viven de eso. No podemos dejarle el país. A que hagan de él lo que le dé la gana. Lamentablemente no es así. El país es de todos. De todos los dominicanos. De buena fe. De buena voluntad. Así que. Que Dios les bendiga. Y. Espero que no se ofendan. Lamentablemente no es así.